¡Suscríbete al canal! Lo cual está bastante padre chicos Y bueno vamos a jugar un ratillo Ya saben que la IP la tendrán en la descripción Al igual que también al final del video Ya sabes que yo les enseño A la gente que no sabe como agregar un servidor en Minecraft Pocket Edition Yo les enseño como agregarlo Y como les digo la IP estará en la descripción El servidor está bastante padre chicos Tiene un montón de capacidad Y pues los invito a que se metan Y como pueden ver aquí están los diferentes creadores chicos Y los que tienen más kills y todo eso Como pueden ver aquí están todos los que se juegan aquí Y por acá chicos tenemos para entrar a las partidas Como pueden ver Y por acá chicos tenemos Los ranked y todo eso Y bueno vamos a entrar a una partida Para que vean que todo esto es súper rápido Vamos a entrar a esto chicos Como pueden ver rápidamente nos mete al servidor Y como pueden ver es como un lobby bastante bonito Es como un lobby de Hypixel La verdad está bastante genial chicos Digo de Hypixel De... ¿Cómo se llama? De Olympocraft Ya Olympocraft de PC Ya que quedó muy olvidado para mí Desde que se fueron mucha gente Mucha gente jugaba antes en la Olympocraft Ustedes hablan de PC Ahora ya casi no juega casi gente Ya la mayoría de gente juega en Hypocraft A ver Maldita sea A ver Estoy buggeado en el aire Que bien Que bien A ver vamos a esperar un momentito chicos Como les digo Aquí nos va a teletransportar Y como pueden ver estamos en un mapa de Hypocraft Que es el mapa de... ¿Cómo se llama este? El mapa de... A ver no me acuerdo muy bien ¿Cómo se llama el mapa? El mapa de... De playa El mapa de playa Y bueno chicos Como pueden ver el mapa está idéntico al de PC Y pues nada Vamos a agarrar los cofres Como les digo O sea ya ustedes pueden jugar lo que ustedes quieran Pueden agarrarlos Los... Jugar como quieran Como pueden ver Las cosas son idénticas a las que salen en Hypocraft Vamos a ir con nuestro equipo Creo que mi equipo es el verde No sé ¿Va a matarle? Dale matar y dile De matar y dile Ahí está La verdad está bastante padre A ver Está muy pero muy genial Vamos a matar a este ahora A ver ¿Me mataron? ¿What? ¿Cómo me mataron? Lo maté yo Y él me mató a mí Que yo Y bueno chicos Para agregar el servidor Es bastante sencillo Solamente lo que tienen que hacer Es irse al Minecraft Porque ellos se van a la página principal del Minecraft Y aquí lo que tienen que hacer Es darle aquí en jugar Dale aquí al nuevo A un lado de avanzado Tenemos una crucecita y una flechita Ahí le van a dar chicos Y aquí simplemente van a agregar el servidor Y como les digo Toda la información del servidor Estará en la descripción Y bueno la IP es Play.brok Brokens 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 A ver Brokens Lens Punto X X Y Y Z X, Y, Z Y hecho Y aquí el puerto Ojo que este puerto si cambia Y es Dos mil Setenta y uno Dos mil setenta y uno chicos Y ya que lo pongan Simplemente le cambian El nombre Le ponen un nombre que sea El nombre que sea Pues usted le puede poner el nombre que sea Yo en este caso le pongo Ya una vez hecho Esto Le dan en añadir servidor En este caso me parece que el servidor Ya está añadido Debido a que estamos hace unos momentos ahí Y bueno chicos Espero que les haya gustado el servidor La verdad está súper genial Incluso me encantó Porque tiene mapas de Cubecraft O sea está bastante genial Y bueno chicos ya saben que la IP La tendrán en la descripción Y toda la información del server Para que lo agreguen ustedes Y como les digo Espero que se pasen por el servidor La verdad está súper súper genial Esperamos que aproximadamente Le metan más modalidades Y que quede bastante épico En este caso pues Espero que les haya gustado Es un servidor que como les digo Team Skyward No es tan común En este En Minecraft Pocket Edition Pero en este caso Les voy a traer un servidor Que está súper genial Para que jueguen con sus amigos Y con sus primos Y con todos los que quieran Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós